Damas y caballeros, han surgido rumores super fuertes de una nueva Nintendo Switch este año 2021 Pero antes de nada, una cantidad de vosotros veis mis vídeos y no estáis suscritos, no sé por qué Así que suscribiros, que es totalmente gratis, darle a la campanita, que no perdéis nada Es que así no os perdéis ningún vídeo que yo suba Damas y caballeros Lo que llevo aquí son las gafas del hype Las gafas de la ilusión Las gafas que hacen que yo esté cada día más ilusionado por una cosa Una cosa que se supone que van a anunciar en teoría este año Si tú eres una persona que te gusta Nintendo vas a estar muy feliz Vas a estar muy contento, yo al menos lo estoy A mí me dices que van a sacar una Nintendo Switch que lo pones en la tele y se va a ver a 4K ¡Hostia! Ahí... la verdad es que pinta interesante el tema Pero hay cosas que no me gustan Pero bueno, voy a comentaros el tema Porque es súper mega interesante Súper, súper, súper interesante Llevamos años, años, repito, años Con rumores de que va a haber una especie de Nintendo Switch Pro Una Nintendo Switch Pro, ¿eh? Al igual que salió la Xbox One X, salió la PS4 Pro Que eran como la misma consola que la anterior Pero mejores gráficos y ya está ¿No? Por ejemplo, la PS4 Pro era una PS4 de toda la vida La única diferencia es que iba más allá de los 1080p de resolución O sea, en vez de 1080p, pues a lo mejor tenían 1800p A lo mejor tenían 1440p Había algún juego que iba a 4K nativo, de verdad A 4K de resolución ahí, Ultra HD Ahí, calidad visual de la hostia En Last of Us Remaster, por ejemplo Ese juego iba a 4K en la PS4 Pro Esto no es coña, es así, ¿vale? Entonces, se está rumoreando de que Nintendo va a tener su propia Nintendo Switch Pro Y que va a ir a 4K en la tele Ojo, esto pinta que flipas Pinta que flipas Así que, si me permitís, voy a leer esta noticia con las gafas del hype Porque yo, sinceramente, a mí esta noticia me va a gustar Están como medio torcidas, pero da igual Me da igual La noticia es la siguiente La siguiente Y me gusta mucho Nintendo Switch Pro sería anunciada Estamos en 3D Juegos Hay que darle créditos al artículo, ¿vale? De dónde viene Sería anunciada este año con pantalla OLED Y 4K en modo TV según Bloomberg ¡Hostia! Samsung comenzaría la producción de las pantallas en junio De cara a un posible lanzamiento a finales de año Posible lanzamiento, ¿vale? Esto hay que dejarlo claro Esto es rumorología Creo que esta noticia es importante ¿Por qué? Porque creo que es urgente que se tenga la Nintendo Switch Pro Porque yo soy amante de Resident Evil Por ejemplo De muchos juegos, por ejemplo, a mí me encanta Resident Evil Resident Evil me encanta Es una saga que me flipa Y los remakes que hicieron últimamente El 2 Remake El 3 Remake Aunque el 3 Remake es un poquito flojo con respecto a los demás Pero está bien igualmente El Resident Evil 7, incluso Son juegos que me gustaría tenerlo aquí, tío Me encantaría Me encantaría tenerlos E importátil Juegos así Juegos más modernos, tío Se necesita una especie de revisión Nintendo necesita una revisión de su consola No digo que sea una Nintendo Switch 2 Sino que sea una especie de Nintendo Switch Pro Que tenga esa retrocompatibilidad con esta Y que esta no pierda juegos Eso es lo que quiero decir Entonces, a mí esto me interesa Esta noticia me interesa y mucho Pero por estos temas de que realmente En Nintendo se están perdiendo muchos juegos importantes Y yo soy amante de los videojuegos A mí me encantaría tener un Resident Evil en la Nintendo Switch ¿Entiendes? Me gustaría tener los Call of Duty actuales modernos en Nintendo Switch Me gustaría tener el Fortnite Aunque yo no soy muy fan de Fortnite Pero bueno, la verdad La verdad es que yo me meto en la piel de la gente que le gusta Fortnite Y creo que a la gente le molaría tener el Fortnite en la Nintendo Switch A 60 frames por segundo Y no a 30 Que es un poco lamentable Creo que es bastante Es bastante lógico Porque hay que tener en cuenta Hay que tener en cuenta Que en Nintendo Switch el Fortnite va a 30 frames por segundo Y si tú quieres jugar un poco competitivo Es bastante complicado Vale, 30 frames por segundo Tela Vamos a leer esto, ¿vale? Se dice que cuando el río suena, agua lleva Y en el caso de Nintendo Switch Pro El río lleva sonando mucho tiempo Aunque todavía no se ha visto ni una sola gota de su caudal Es verdad Se lleva hablando mucho tiempo de esto Pero nunca hubo una pista directa de que esto está ocurriendo Hablamos de ese supuesto modelo mejorado de Nintendo Switch Que es objeto de rumores desde hace años, totalmente Uno, que se presentaría este mismo año Según la firma, según la firma Bloomberg En base a fuentes cercanas a los planes Hay que dejar claro que hace años, ¿eh? Hace años surgieron rumores de que Samsung Conocéis Samsung, me cago en diola Si no conocéis a Samsung, mal vamos Samsung estaba colaborando con Nintendo Para hacer pantallas OLED Y parece ser que el rumor vuelve a surgir dos años más tarde Uy, uy Pantalla OLED de 720p para el modo portátil Y resolución 4K en modo TV Esto me llama mucho, mucho, mucho la atención Y la única explicación a que yo le veo A que van a usar 720p para portátil y no 1080p Es simplemente por la batería Y no por la potencia Yo creo que la única razón por la que no van a hacer La pantalla a 1080p a Full HD, básicamente Creo que es para ahorrar batería Porque cuando un teléfono móvil, por ejemplo Hay teléfonos móviles Este, el XR, el iPhone XR Tiene una pantalla 720p ¿Por qué? Pues porque así la batería y el rendimiento y no sé qué Pero hay móviles que a lo mejor tienen una pantalla 4K Y la batería les dura una mierda Entonces a lo mejor por ahí van los tiros ¿Vale? Por ahí van los tiros quizás Recordemos que el citado medio informó en septiembre de 2020 Que de que Nintendo había comenzado a pedir a los estudios Que preparasen sus juegos futuros para resoluciones 4K Ojo al dato, ¿eh? Pues bien, el medio afirma ahora en base a sus afirmaciones Informaciones que la gran N anunciará en 2021 Un modelo Pro de Nintendo Switch Se trataría de un modelo con una pantalla OLED 720p De 7 pulgadas ¡Diola! 7 pulgadas O sea que va a ser incluso un poco más grande Que esta Nintendo Switch O bueno, la Nintendo Switch normal ¿Vale? Tengo aquí la Lite Pero bueno A lo mejor no va a tener esos marcos tan grandes ¿Sabes? A ver, a ver cómo es el tema Pero va a estar fabricada por Samsung Una resolución idéntica a la de los modelos actuales En el modelo En el modo portátil Pero con mayor contraste Menor consumo de batería Y tiempos de respuesta más rápidos Gracias al uso de paneles OLED Frente a las actuales pantallas de cristal líquido ¡Wow, chaval! Y que Samsung comenzaría la producción en junio ¡Ok! Lo que es interesante Es que en el modo sobremesa Esta Nintendo Switch Pro Ofrecería la posibilidad de jugar a 4K Lo que incrementaría mucho más Las diferencias entre el modo portátil Y el sobremesa ¡Wow! ¡Wow! Que empezaría en junio Con el objetivo de un millón de unidades Producidas al mes Y en julio Las pantallas llegarían A la cadena de montaje De la consola Vamos, que en teoría En junio En teoría en junio Van a estar ya haciendo las pantallas Los señores de Samsung Para en julio Ya montar las consolas Entonces se supone Se supone Que están trabajando ya En una Switch Pro Que se supone Que saldrá este año A mí esto me interesa Porque creo que es importante De verdad Nintendo estar a la última Porque hay que tener en cuenta Que estas consolas La que tengo aquí Por ejemplo La Play 5 y la Xbox Series X Son cosas de nueva generación Y van a traer juegos Mucho más exigentes La Nintendo Switch Se va a quedar sin estos juegos Porque es menos potente Obviamente Y hay juegos Que no pueden entrar En una Nintendo Switch Por temas de potencia Y rendimiento Se necesita Una Switch Pro Yo sé que mucha gente No quiere Porque oh Dios mío Nos van a dejar solos Los que tenemos Una Nintendo Switch normal Nos van a dejar abandonados Yo no creo que os dejen abandonados Yo creo que los juegos Exclusivos de Nintendo Van a ser intergeneracionales Durante mucho tiempo Porque Nintendo manda Nintendo es la que manda ¿Entiendes? La única diferencia Es que juegos como el Hyrule Warriors En vez de ir con unas caídas De frames increíbles En la Switch Pro Irá perfectamente A 30 frames O incluso a 60 frames por segundo Esa es la movida Esa es la movida ¿No? Pero bueno El lanzamiento de Nintendo Switch Pro Sería cercano a las navidades Opinan los analistas Contactados por Bloomberg Para ayudar A que las cifras de Nintendo Superen las expectativas Del año fiscal En un periodo De grandes ventas Para reforzar Las informaciones De este medio El antiguo editor De Game Informer Imran Khan Afirma en su cuenta Personal de Twitter Tener constancia De que numerosos estudios Han comenzado a recibir Kits de desarrollo De esta supuesta Nintendo Switch Pro Y que debería empezar A haber filtraciones Al respecto Dentro de poco ¡Wow! Y tener en cuenta Que Nintendo hace nada Dijo que no tenían Planeado realizar Anuncios pronto Pero claro Anuncios pronto Se puede interpretar Dentro de un mes Dentro de dos meses A lo mejor te anuncian Esta nueva Nintendo Switch En agosto O en julio En la misma En julio La Switch Lite Fue anunciada Si no me equivoco En julio De 2019 O sea que Hay que ver A ver como sale el tema Yo ya os digo Ya ahora si Cerrando esto Ojalá sea cierto De verdad Necesitamos una Switch Pro No solo para que Los propios juegos de Nintendo Se vean mejor Y que se vean 4K Y Porque de hecho Mucha gente dirá Pero como van a hacerlo en 4K Es envidia tío Tienen un chip de envidia Y con un chip de envidia Tu puedes tener la tecnología Del DLSS Que la tecnología del DLSS Sirve Para los que no entendáis Sirve para mejorar La resolución De un juego De manera artificial Es como un super sampling El juego va A lo mejor A 1080p Pero esa tecnología Hace que el juego Parezca que vaya a 4K Y a los ojos Al ojo humano Lo engaña Y parece que es 4K Cuando no lo es Entonces A lo mejor La Nintendo Switch Pro Utilizará esta tecnología Con envidia De poder Hacer que los juegos Parezcan 4K Hermanos Yo no sé que pensáis Yo creo Y espero Que si sea Me voy a poner las gafas Del hype Porque estoy contento Por esta noticia Es una noticia Que me encanta Me hace especial Ilusión Y no sé que pensáis Vosotros Dejadme en los comentarios Yo ojalá sea cierto Y ojalá más juegos Vengan Como los Resident Evil Remake Como el Resident Evil 7 O juegos más Que les guste a la gente Tío El Fortnite Que tenga una mejora visual O mejora de rendimiento Aunque sea Cosas así Ojalá ¿Vale? Ojalá Dejadme en los comentarios Y dejadme saber Que juegos os gustaría tener En una Nintendo Switch Pro Que juegos os gustaría ver Porque creo que eso sería Super interesante Ver El Warzone Ya el hecho de tener Un Warzone en Nintendo Switch Sería increíble Y que vaya a 60 frames Chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Y recuerden que la vida Es hermosa Chaito chicos Chaito Chaito